¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya estamos a la mitad de la semana. Soy Enrique Díaz y el día de hoy vamos a comenzar con la información del noticiero con la nota de una enfermera que durante toda la pandemia estuvo ahí al frente de la batalla del coronavirus. Sin embargo ahora que ya bajó este tema de la pandemia decidió hacerse una cirugía estética. Sin embargo en la plancha no encontró un beneficio para su cuerpo sino la muerte. Vamos a ver la historia de esta enfermera. Hilary Yuleni es enfermera general sobrevivió a la pandemia ayudó a la gente enferma sobre todo a vecinos a medicarse pero en tan solo un día en la clínica del carnicero la mataron señalaron sus familiares más cercanos. Mi hija no debió haber muerto. Mi hija no debió haber muerto. Fue negligencia. Este estúpido jamás le puso anticoabulantes. Mi hija falleció. Y ahorita la estoy velando a mi reina. Veintisiete años de edad dejó a una niña de dos años. De dos años dejó a mi princesa. Durante su sepelio los seres queridos de esta joven de veintiocho años que su único deseo era verse estéticamente mejor. Exigieron justicia. Y denunciaron que los protocolos médicos no fueron los adecuados. La asesinaron. Recalcó su padre. Justicia. Justicia. Nada más. Nada más que el doctor Eduardo Gómez Covarrubias que nunca se apareció. También desmintieron que haya sido integrante de las novias de Tepito. Y ahora sale con sus pinches videos que mi hija es de la unión Tepito. Eso es falso. Y ustedes pueden venir a corroborar el domicilio de mi hija. Nada que ver. Mi yerno es trabajador del Seguro Social. Yo soy pensionado. Mi hija es enfermera. Por su parte, Eduardo Gómez Covarrubias, el propietario de la clínica donde se le practicó la cirugía estética, se deslindó de manera cobarde en un en vivo que hizo en una plataforma. Entonces, yo soy cirujano estético, ¿sale? Recuérdenlo muy bien. No soy cirujano plástico y siempre lo he manejado de esa manera para que no se confundan. Y obviamente tienen libre derecho de ir con quien gusten, ¿vale? Cada quien tiene su libre decisión, ¿vale? Entonces, nos vemos pronto. Este, nos vemos pronto y espero que esto se resuelva de la mejor manera. Hillary ayer fue sepultada en un panteón del municipio de Catepec. Solo quería verse bonita, como lo desean la gran mayoría de las mujeres. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Y continuando con la información, se acerca el regreso a clases de manera presencial. Sin embargo, diversas escuelas cuelgan moños negros que indican que ahí murió un profesor y los alumnos no podrán volver a verlos. Vamos a ver la historia sobre el regreso a clases. De manera extraña, las autoridades han anunciado que un día después de las elecciones, o sea, el 7 de junio, el regreso a clases. Pero este no será igual. En diversas escuelas cuelgan moños negros que indican que ahí murió un profesor o algún alumno, que no podrán volver a verlos. ¿Por qué son los moños? Eso quién sabe, pero eso es lo que digo yo, que los alumnos murió, dicen. ¿Y el maestro? No sé si maestro, pero... ¿De qué murió? Eso es lo que me dijeron, porque allá también, igual. ¿De qué murió? De COVID. Datos del mes de abril, según el Sindicato de Maestros, murieron 2.700 profesores por COVID, pero extraoficialmente se estima que al mes de mayo la cifra alcanzó 3.500 docentes que perdieron la vida por el virus. Octavio, con tristeza, cada que pasa por la secundaria de su barrio, localizada en una de las zonas más pobres del Estado de México, como es Chalco, miran los moños de lucha. Sí, son representativos a los maestros que hayan fallecido por la pandemia de COVID, de coronavirus. Oye, ¿y aquí, no solamente en esta escuela, en otras escuelas hubo también muertos maestros? Sí, en una escuela que se llama... en una primaria que se llama Leona Vicario, que está por la avenida Cuauhtémoc, entre la avenida Azcayacal, también hubo un maestro fallecido. Entonces, sí. Y en otras escuelas, pues supongo que igual. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Bueno, como siempre, Casandra Díaz, en menos de dos minutos, nos hizo un resumen. Escuchemos a Casandra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Casandra Díaz. Estas son las noticias al momento. Hasta la palma de tu mano. Luego de la tragedia del metro de la línea 12, ciudadanos han dado a conocer desperfectos en puentes, así como en estaciones de ese sistema de transporte como esta falla, que grabaron y reportaron en el cruce elevado conocido como el Puente de la Concordia, donde caen en pedazos los bloques de concreto. Continuamos con más notas. Alma Rosa Barragán, candidata por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moro León, en Guanajuato, fue asesinada este martes. Con ella son varios candidatos de ese partido que han sido agredidos, amenazados y hasta asesinados. Hola, ¿cómo están? Estoy, ¿cómo están? Estoy aquí en la manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los espero. Sigamos con más información derivado de trabajos de campo y gabinete. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra un individuo por su probable participación en el delito de trata de personas por hechos registrados en noviembre del 2019 en la Alcaldía Coctemos. Yo soy Enrique Díaz, a nombre del equipo de Noticias Rápidas, les doy las gracias por visualizarnos. Acuérdese que ya van más de 221 mil muertos por coronavirus aquí en México. Así que sígase cuidando mucho y, por supuesto, nos vemos el día de mañana con mucha más información.